Muy buenas, sean todos bienvenidos a el video de hoy donde vamos a comenzar la plática acerca del manga 124 de Shingeki no Kyojin. Primero que nada hay que hablar de la fecha de salida, es decir, cuando sale oficialmente este capítulo. Pues bien, oficialmente sale el día 9 de diciembre del 2019. Este va a ser el último capítulo de Shingeki no Kyojin en todo el año. Y también se ha anunciado algo muy especial en la edición de este capítulo. De que la revista Besatsu Shonen Magazine, que como muchos de ustedes saben, publica mes a mes la serie, va a tener una portada especial solo de Shingeki no Kyojin. Esto puede significar dos cosas. Uno, la más segura, es que esta portada alternativa sirva también como portada alternativa a el volumen 30 del manga que sale ese mismo día, el día 9 de diciembre, a la venta solo en Japón. El volumen 30 recoge hasta el manga 122. Por lo tanto, el manga 123 es el primero del tomo 31 y este manga 124 va a ser el segundo capítulo de este volumen 31 de Shingeki no Kyojin, que va a estar disponible en abril del 2020, el próximo año. Por eso, es muy posible que en la revista, al tener una portada alternativa de Shingeki no Kyojin, tenga la segunda opción, que sería un aviso importante, un adelanto, algo importante, ya sea de la final season, es decir, de la siguiente etapa del anime, o quizás de que el manga ya esté entrando en su inevitable final. Una de esas dos nos espera, pero algo es seguro, tendríamos últimas noticias de Shingeki no Kyojin en estos días, hasta el próximo año. De ahí, en diciembre, nosotros que consumimos el manga por internet, ¿qué más podemos esperar? Bien, hay otra cosa que ocurre en diciembre, y es que el capítulo sale a finales del mes, pero este capítulo corresponde a enero, ya que el editorial, como se va de vacaciones, envía el capítulo antes y por eso lo tenemos en los últimos días de diciembre, por ahí del 27, 28. Aunque esto ha ido cambiando con los años, pero bueno, la idea es que el capítulo siempre sale un poquito antes para quienes consumimos por internet. También, algo que se anunció recientemente, es que en Japón se va a llevar a cabo una especie de evento para conmemorar el cumpleaños del Capitán Levi, o sea, del personaje, y se ha anunciado por estas imágenes. Por lo cual, va a haber un evento de Shingeki no Kyojin o algo puede ocurrir el día de Navidad. Quienes recuerdan esto, en Navidad salió el tráiler de la segunda temporada. No te digo que esperes el tráiler per se, pero sí te recomendaría estar al pendiente ese día de Navidad, aunque te levantes ahí medio crudo, medio después de la fiesta, sí te recomendaría estar al pendiente y checar que no salga como un póster. De todas maneras, en mi Twitter lo iré subiendo, pero es seguro que un póster debe salir pronto, ya que el póster siempre suele salir como un poquito un año antes de la temporada, por lo cual esto nos anuncia ya que es seguro. El póster únicamente da seguridad de que no se va a retrasar a otro año. El póster siempre da esta seguridad de que ya está en producción, ya es algo oficial. Te comento esto porque como sabrás, y lo he dicho en un montón de videos, es que Wit Studio aún no confirma que van a participar en esta temporada. Entonces si sale el póster, pues ya estamos seguros de que va a ocurrir. Sin embargo, te digo que es bueno esperar estas noticias que vayan a salir en la revista. De que si la revista nos dice, bueno, oficial, Shingeki no Kyoin 2020, Final Season y tal, pues bueno, también es mucha seguridad tener ya información que digan, asegurándonos totalmente que será el próximo año. Aunque bueno, tenemos esta imagen que salió al final del episodio, pero realmente no nos fiaríamos mucho de eso. Pero bueno, ahí estamos. Del resto, como te digo, es muy posible también el anuncio del final del manga, porque pues bueno, se maneja la posibilidad de que al igual que Fullmetal Alchemist, Shingeki no Kyoin, anime y manga finalicen al mismo tiempo, aunque se ve muy difícil. Pero bueno, esa es la idea que muchos fans han estado comentando de que pueden terminar el mismo año. Por lo cual, pues bueno, el último volumen de Shingeki estaría el 32. Y pues el anime finalizaría en 2021 más o menos, ya con todos los capítulos que se necesitarían para una nueva entrega del anime. Yo pienso que con unos 37, unos dicen que 25, pero bueno, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se va a hacer con la obra. Por eso te digo que necesitamos ya un anuncio oficial de hacia dónde vamos. ¿Cómo va a estar? O sea, necesitamos este tipo de confirmaciones. De igual manera, en la junta como anual de fin de año de la revista, el editorial, pues suele ir Hajime y se llama con su editor. Y también suelen comentar una que otra cosa, sugiriendo a los fans que estén listos. Por lo cual, sí, espera informaciones y pistas en todo lo que queda del mes. De igual forma, se han anunciado en los mangas más vendidos del 2019. Y Shingeki no Kyojin ya ha salido del top 5, quedando en séptimo lugar. Y animes como The Promised Neverland o Kimetsu no Yaiba, que realmente Kimetsu no Yaiba explotó en ventas. Personalmente no la he visto completa, estoy como en la mitad. Pero bueno, Kimetsu no Yaiba explotó en ventas y sí quedó entre los primeros lugares peleándose a la One Piece. Pero Shingeki no Kyojin bajó bastantes copias. Esto no es nada alarmante ni nada raro, sino que realmente ese tipo de series como Shingeki no Kyojin, un poquito más adultas, tuvo un bajón de ventas increíble este año. Pero bueno, es parte de anunciar todo lo que ocurre con respecto a la serie y lo que le rodea, que ha ocupado el séptimo lugar en todas las ventas del 2019 en manga. Eso también porque, bueno, quiero que Kimetsu no Yaiba publica 5 volúmenes y Shingeki publica 3. Por lo cual, son muchos factores. Sin embargo, Shingeki no Kyojin sigue teniendo unas ventas increíbles de casi 6 millones de copias por volumen. Y pues bueno, hablando de finales como de año, también Wit Studio pues anunciaría sus próximos proyectos cuando finalice la emisión de Vinland Saga por Amazon Prime. Ya que únicamente le quedan unos 6 episodios. Pero no sé si en diciembre vayan a publicar o vaya a haber alguna pausa con respecto a la emisión. Ya saben, por eso el 25, el 31, a veces suele ser que se retrasen algunas emisiones de capítulos de anime. Pero bueno, ya iríamos viendo que anuncia Wit Studio cuando finalice Vinland Saga. Si anuncia una segunda temporada de Vinland Saga o ya anuncia el proyecto, digamos, de una manera explosiva, de una manera enorme, Shingeki no Kyojin. O sea, como que termina Vinland Saga y ellos ya dicen, bueno, vamos a anunciar ahora sí, como se debe, como el plato principal de todas nuestras noticias, Shingeki no Kyojin Final Season. También es una posibilidad. Entonces, hay muchas cosas que pueden ocurrir estos días, de verdad, hay un montón de cosas. La emisión de Vinland Saga, Shingeki, entonces hay que estar al pendiente. Yo te recomendaría que me sigas en mi Twitter o que actives las notificaciones de donde tú sigas lo que necesites. Yo fui Kakashi, muchas gracias por seguirme y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!